Bueno, tipo de cambio, valor de trabajo, precio de venta, a ver, ¿cómo es la comercialización? Acá en las experimentales, es alguien que viene, un productor, un comercializador, un negociarista, lo que fuera, ¿no? Viene y nos compra, eso es ensayo, ¿no? Lo cual tiene su ventaja y tiene sus ventajas como todo, ¿no? Tenemos un valor de jornal, yo quería un valor de jornal de 825 pesos, esa es la última actualización que hay para Provincia de Buenos Aires para julio de 2017. No sé si alguno lo va a pagar, pero yo tenía que poner eso, porque es lo legal. Yo creo que no, pero bueno, más allá de lo que yo crea, hay que tomar ese valor que es la escala salarial de UAC3 con el último acuerdo que hay. Punto. Bueno, y bueno, dicho todo esto, vamos a los resultados. A ver, primero, esto no escapa a no escapa a lo que es una producción frutal, a lo que es una producción intensiva, la mano de obra. La primera barrita es el tomate de mariel y el segundo es concordia. ¿Cuánta mano de obra se lleva ese costo directo? Costo directo, acuérdense, la estructura. La hora de insumos, mano de obra, más amortización de infraestructura, de maquinaria y todo ese y todo. ¿Cuánto se lleva la mano de obra de ese costo en el tomate de mariel? 70%. Y en el tomate de concordia, 66%. El rendimiento lo puse en barras, pero en realidad está puesto en otras diapositivas. Es un poquito inferior al de mariel. Yo creo que un rendimiento piso podría ser 15, alguna planta 2,2 o 2,3 plantas por metro cuadrado, podría ser un rendimiento piso de 15 kilogramos por metro cuadrado para arriba. Con mariel estamos un poquito ahí, un poquito no, bastante abajo. Pero bueno, lo que hay que rescatar y como lo vuelvo a refrescar, lo que decía Mariel es que, a ver, recordame la fecha, desde el 13 de enero hasta el 26 de abril, ¿verdad? El 24 de abril se dejó de cosechar. Desde ese 13 de enero hasta el 24 de abril se aplicó únicamente Timorex. El extracto C. Ah, no lo podía decir, ahí estuve vendiendo un chivo. Sí, sí, ese producto era de las parcelas que tenían solamente el extracto de Mariel. Bueno, a ver, volvemos a las tres definiciones anteriores. ¿Dónde estamos? Y con lo de Mariel todavía estamos en la agricultura convencional. No nos fuimos ni a la orgánica ni a la ecológica, que es tan perfecta, como dice la definición. Pero lo que hicimos, a pesar de que hay que seguir trabajando en esa historia de los kilos y cómo hacer o cómo mejorar esa productividad, no es menor que a un producto, a un fruto que uno va a comer durante tres meses se le aplique solamente algo orgánico. Bueno, no es menor. Tampoco, ojo, que no estoy desalificando la producción convencional, porque estamos dentro de la producción convencional. Porque Mariel usó insecticida en los plantines, después con el riego. Estamos en una convencional. Pero en los últimos tres meses que no se aplique nada, ningún producto de síntesis química, estamos bien, me parece. Vamos por un buen camino. Pasamos a la otra. Bueno, un costo... A ver, acuérdense, yo siempre les digo, la barretta de allá es la de Mariel y la de acá de Concordia. Lo de Mariel es 2017 y lo de Concordia es 2016. ¿No? Llegamos a casi 150 pesos por metro cuadrado con el jornal de 825. Y ahora voy a hacer alguna declaración. Y estamos ahí parecidos, 140 y algún peso para el de Concordia. A ver, ¿qué es lo que por ahí uno busca como en la parte de economía? Dejar índices fijos, cantidad de manobras por hectárea. Yo acá lo que más o menos calculé en Concordia, acá hicimos una experiencia en San Nicolás, otra en Sábrate. Más o menos una producción de tomate, la cantidad de jornales, cada 10 metros cuadrados, 10, 12 metros cuadrados, es un jornal. Así como digo que en la fruticultura de Caroso son 80 jornales por hectárea, incluida la cosecha, o 60 jornales por hectárea en cítricos, o 300 en la higuera, estoy diciendo que acá tengo un jornal, cada 10 o 12 metros cuadrados de invernáculo. Cuando digo metros cuadrados, son metros cuadrados efectivos. Que más o menos estaríamos en un 60, en un 65% de los metros cuadrados totales del invernáculo. ¿Está? Más o menos ahí. Fuera. Y esos chiquitos que ven ahí, despertate, Mariel. Esos chiquitos que ven ahí, lo más chiquito de todo, es el margen bruto del tomate de Mariel. Que son 10 pesos por metro cuadrado. Parece que me despierto. Es bueno. ¿Qué va a ser? Estoy triste, pero nada más que trabajo en Inca. Y bueno, y con esto termino yo. ¿15 minutos? ¿Me dijiste? Pregunta. ¿Fui claro? ¿La herramienta de margen sirve, no sirve? ¿La usamos, no la usamos? Dejame hacerte una pregunta. El precio del tomate que vos sugeriste ahí, ¿no se supone que maneja los trates de la demanda en el momento de qué cantidad hay? Porque al peor no se le paga 12 pesos. No. Sí, sí, no. Mirá, el de Concordia, 2016. Recordemos cómo es la comercialización. De Concordia, el productor, ¿qué es lo que hace? Carga su tomate, tiene su camioneta para distribuirlo, trabaja cajón perdido, como siempre, 12,77 el kilo. Es un productor de renombre, tiene la venta cuasi asegurada, abastece a... ¿Tiene la abastece a mayoristas? No. Distribución minorista, verdulería y algún que otro cliente supermercado. ¿Está bien? Bien. Ahí está. Estos 12 pesos es de una persona que viene a comprar el sayo a INTA. Hoy, 2017, ¿no? Ese es el canal de venta que usamos. Y la modalidad. ¿Está bien? ¿Cuál es el rendimiento de los dos casos? Volvemos a... Volvemos. Entre Ríos, 17,15 por metro cuadrado. Efectivo. Está bien, está bien. Y el de acá, estamos en algo más de 11. El piso, para que dé un margen razonable, no tiene que ser menos 15. O sea, que la diferencia de margen razonable te daba por el rendimiento. Claro, y por el precio. Y acá el jornal es mucho mayor que el Entre Ríos. Claro. No, porque el jornal... ¿Por este año? Tomamos de este año, la última en concesión, Mariano. Entre Ríos tomamos la pasada, porque fue campaña pasada. Claro, igual es como dijiste vos, estos jornales no son los que se paga. No. ¿Esto sería los teóricos? Claro. Eso es la forma de valorizar la mano de obra familiar. Y la contratada eventualmente. ¿Precio? Pero, dista es la realidad. ¿Dista es la realidad? No, no, no. Y menos 825. No. ¿Está? ¿Cuántos fueron los sigilares? La diferencia está en el precio y la matrimonía. Se debe apuntar. Pero acordate con la diferencia que uno es campaña de ahora y la otra campaña del año pasado. No, no, no. Hay más ofertas de cuadro. Ponele. Sí, sí, sí. La diferencia en el portal y la diferencia en la matrimonía. Sí. Es como una forma. La única manera sobrevivir es que no pague el jornal. Bueno. Que ponga en su propia mano de obra. Bueno, pero la mano de obra tiene su costo. ¿Está valorizado ahí? Claro, pero si la familia absorbe el trabajo. Sí, bueno. Pero vos para hacer este... Claro. Bueno. ¿Listo? Bueno. 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 Bueno.